En exclusiva para CNC Noticias, Germán Sierra Naya, coordinador de la Comisión de Empalme de los Gobiernos Saliente y Entrante a la Alcaldía de Cartagena, manifestó que el proceso avanza de manera cordial y en los mejores términos. Pero hasta ahora no se ha recibido el informe de gestión del mandatario Dionisio Vélez. Bueno, las actividades se están desarrollando con la mayor cordialidad, con el mayor respeto. Estamos en el proceso de recibir la información, estamos evaluando también la misma. Y la idea es que antes del 15 de diciembre tengamos el informe de gestión de la administración saliente y a mediados del próximo año se pueda elaborar el acta del informe de gestión. Entre otras cosas, Germán Sierra, delegado del Movimiento Primero La Gente, nos informó dónde se encuentra Manolo y cuándo se reintegrará a las mesas de trabajo. En este momento los delegados somos los que estamos coordinando para el caso concreto de Primero La Gente. Él está en una labor muy importante de tener contactos, de conseguir recursos, de conocer instituciones. Está en esa labor y creo que se suma al proceso en el día jueves, viernes y la próxima semana.